Seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a conversar con Pablo Bicalup, Presidente del Consejo Escolar de Patagones, quien además fue reelecto en la elección del pasado domingo. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás vos y la audiencia? Muy bien, imagino que vos contento por esta continuidad allí en el Consejo Escolar. Sí, la verdad que muy alegre porque tener una continuidad en un trabajo que me encanta y venimos haciéndolo muy bien, está perfecto. Bueno, ¿y cuál es tu evaluación del resultado electoral del domingo? Muy bueno, nosotros, yo iba con mi compañera Eschel y con un grupo de personas muy interesantes y a conocer porque son muy buenos trabajadores de la educación y bueno, en este momento sigo con mi compañera, yo siempre digo que es mi compañera de fórmula. Está muy bien. ¿Están en un acto allí en la Escuela 21? Estamos en la Escuela 21 entregando netbooks a los papás, para estos, para los alumnos de primer año. Ajá, ¿y cuál es el destino de esas netbooks? Para los alumnos de primer año, de secundario. Ajá. Van a seguir llegando camadas de distintas netbooks para ir entregando a los papás de los alumnos para que los alumnos tengan para trabajar en su casa. ¿Estas tienen carácter de van incomodatos? ¿Se las dan definitivamente? ¿Cómo es el tema? Eh, mirá, ahora estoy, estamos cerrando como vino, porque recién acaban de llegar. Ajá. Cuando se la entregan a los pibes, esta te la manda Axel, le dicen a los pibes, algo así. Eh, no sé, no sé, porque te digo, recién llegaron las primeras y tengo que, estamos mirando recién la numeración y cómo hacer las planillas. Ah, está bien. ¿Y esto es, en este caso, en esta escuela o es para todas las escuelas del distrito? El viernes entregamos en San Blas. Ajá. Y van a ir llegando. A medida que nos van avisando, van llegando. La dirección general de escuela te avisa dos días antes. Ajá. Está bien. Así, como para que no te quede margen de decir nada. Pablo, ¿y está bien? Pero todo lo que sea, perdón, todo lo que sea bien para los alumnos y para que mejorar la educación, bienvenido sea. Seguro. ¿Te decía, el intendente está también? Muy bien. Sí, 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 sí. Hoy no pudo estar con nosotros porque por problemas de agenda, pues te vuelvo a decir, nos avisan tardísimo, nos avisan, no sé, mañana llega el correo con las netbooks y vamos así, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿no estás a la hora en este momento ahí? Eh, no, 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 no pudo venir por problemas de agenda. Esta mañana tuvo un problemita y no pudo acercarse. Está bien. Bueno, Pablo, te dejamos trabajar tranquilo. Gracias por atendernos. No, gracias a vos y a la audiencia. Un abrazo. Que estés muy bien. Igualmente, hasta pronto. Muy bien, era Pablo Bicalú, directamente desde la Escuela 21 de Carmen de Patagones. El gobierno Gorila del Pro está entregando notebook del gobierno compañero de Kicillof, al mejor estilo de Cristina. Sería más o menos así, ¿o no? Tomó la notebook, te la manda Axel, para que te acuerdes de Cristina. Una cosa así, qué sé yo, ponele. 8.58 minutos. Presentaron la información. La Luisita a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones. Colón 361 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp 2920 47 87 10. Dirección Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos. Con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.